¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? Yo soy Betsy y hoy te traigo una súper reseña, pero antes de empezar, te invito a que te suscribas a mi canal y que también actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video y formes parte de esta hermosa familia. Y te prometo que te voy a caer súper súper bien. Y pues sin más preámbulo, vamos a empezar con esta súper reseña y pues hoy les traigo una reseña de un súper producto que fue mandado a mí de la compañía Labiaritz. Este es el producto, se llama Labiaritz Retuve Therapy Final Stem Cell Moisturizing Cream. Es una crema humectante que sirve para muchas cosas. Déjenme leerles un poquito más de lo que se trata esta crema y para lo que funciona. Y bueno, pues en el sitio de internet dice que esta crema contiene vitaminas C, E y A y contiene retinol y antioxidantes que se producen de forma natural. Y lo principal, esta crema te ayuda a reducir y reparar las líneas finas de nuestro rostro y las arrugas y el envejecimiento de nuestra piel. Y pues si a ti te interesa lucir un rostro más joven, pues te aconsejo que te compres una cremita de estas porque la verdad, este producto es totalmente diferente a todas las cremas humectantes que hay en la marqueta. Esta crema no contiene agua, sí, no contiene agua que es lo que la hace más, más espesa y un poquito más dura en textura. Déjenme decirles por qué. Pues el primer ingrediente de esta crema es aloe vera, sabila y es espeso y más rico que la crema para la cara que es a base de agua. Y realmente se expande cuando lo masajeas suavemente en tu piel, es muy cierto, por lo que no necesitas usar mucho. Es cierto, no necesitas usar mucho con poquito, basta y se desparrama en todo tu rostro muy fácil y si sientes la cara humectante sin que se sienta grasosa ni nada por el estilo. Y pues esta crema la puedes encontrar en Amazon.com, dejaré el link abajito directamente para que vayan hacia esta crema. Y la verdad que yo ya tengo más de 4 semanas usándola y el resultado no es drástico, pero si noto en la textura de mi piel que está más suave y siento un brillo y no la siento tan reseca y no se me forman parches porque yo soy de piel reseca. Así que lo que me ayude a mantener mi cara humectada mucho que mejor. Y pues déjenme enseñarles como es que yo me aplico esta crema, para que vean un poquito más como es la crema al salirse del dispenser. Y pues como ven, esta crema viene empaquetada muy hermosa de este color blanco con gris. La abres y cuando tú la sacas, sale rápido y si es espesa, pero no te deja esa sensación en la cara de grasoso ni nada. Y lo único que hago es aplicármela en la cara, palpitar poquito y masajeármela. Y fácil, fácil se disuelve la cara y la piel lo absorbe súper rápido. Y pues así es como yo me aplico esta crema, este sí tiene fecha de caducidad y la trae aquí en la caja y se vence en diciembre del 2019. Y pues hasta ahorita a mí me ha encantado esta crema, este sí es totalmente diferente a las demás. Sí me deja la cara más humectada, sin sentirse grasosa que es lo más importante y pues no es a base de agua. Y pues la sábila, este tiene muchas propiedades también que son súper buenas. Y pues hoy me he asociado con la compañía para brindarles un súper sorteo. Estaré, este, rifando tres cremas de estas para ustedes. Y lo único que tienen que hacer es darle like al video, comentar y estar suscritos a mi canal. Y les estaré diciendo el ganador en las próximas semanas. Dejaré la fecha y toda la información abajito en la cajita de descripción. Y también tengo un código de descuento del 20% para que si tú gustas comprar esta crema, pues te ahorres un dinerito. Y pues sí es súper, súper efectiva. Y yo creo que esta botellita dura más de un mes, porque yo ya llevo, pues, más de un mes con ella y todavía se siente bien pesada. Creo que la puedo hacer que dura hasta más de dos meses. Y pues eso fue todo. Esta crema me súper encantó, se la súper recomiendo. Si tienen una pregunta, comentario o sugerencia, no olviden en dejármela aquí abajito. No olviden en regalarme un súper like y darme mucho, mucho amor. Y pues no olvides de suscribirte a mi canal para que seas parte de esta hermosa familia. Los quiero mucho y los veo hasta la próxima. Bye.